Un atento y especial saludo de muy buenas tardes, amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora se conoce ya de la inscripción del primer grupo político, el primer partido político, en la inscripción de sus candidatos al Consejo de Barranca Bermeja. Se trata de En Marcha, y para ello ya se encuentra en Barranca Bermeja, acompañando ese proceso el senador Gustavo Moreno, quien habló para Enlace Noticias. Hoy organizamos la lista En Marcha, que va a tener gente importante, líderes sociales, líderes políticos, de todos los sectores de la ciudad que se sienten representados hoy acá en marcha, una lista con mujeres importantes, y que va a ser una de las más votadas en la historia de esta ciudad, que va a tener candidato a la alcaldía, que va a tener candidato a la gobernación del departamento de Santander, que luego se las daremos a conocer, pero que hoy inscribimos la lista de En Marcha acá en Barranca Bermeja. De esta lista del Consejo de Marcha se destacan, por supuesto, con base en las normas que están establecidas en la organización electoral, dos mujeres, Sandra Galvis, que ya fue concejal y que ha ocupado unos puestos importantes en lo público, y Norelvis Díaz, quien aparece en la escena política en esta competencia electoral. Con ella hablamos. Esto es un sentir, es un servicio a la comunidad permanente, y por ese motivo y un llamado que me hace también unos amigos de una colectividad a la cual siempre he pertenecido por más de 20 años, y que mi trabajo ha sido de una manera constante, permanente, a través de una casa amiga, que siempre hemos tenido las puertas abiertas. Mi servicio es de corazón. Bueno, quiero llegar primero que todo porque en representación de la Comuna 7, nuestra comuna no tiene representación en el Consejo desde hace muchísimos años. Vemos las necesidades, hay muchas gestiones por hacer, y pues tengo la capacidad del conocimiento y la experiencia en lo que es procesos sociales y comunitarios para representar a mi comunidad. Y por supuesto, los hombres hacen parte de esta conformación de Marcha en su lista del Consejo, que, repito, es la primera en inscribirse, que es de forma virtual en esta oportunidad. No hay que ir a la registraduría, sino hacer ese proceso de manera digital y virtual. Entonces, dialogamos con José Taborda, que aspira a llegar al Consejo después de varios intentos, ahora lo hace en marcha, y también de quien ya es concejal de Barranca Bermeja, John Jairo García. Y esto han dicho en esa aspiración que hoy tienen. Bueno, vamos a trabajar como lo hemos hecho desde hace muchos años, trabajando por los sectores populares, por toda la ciudad, Madres Cabeza de Familia, y todo lo que tiene que ver con un proyecto social que llevamos desde hace muchos años. Vamos a trabajar fuertemente, y eso es lo que queremos llegar a hacer al Consejo. Decirle a Barranca Bermeja, estuvimos o estamos en este periodo constitucional de cuatro años, nos restan todavía cinco meses, donde en lo personal, John Jairo García trabajó por temas importantes en la ciudad, como el deporte, como la cultura, se aprobaron proyectos importantes, como, para nadie es un secreto el tema del POT, el proyecto del POT, que es un documento de navegabilidad para nuestro distrito, donde organizamos la ciudad, decirle a todos que vamos a seguir trabajando por el progreso de nuestra ciudad, por el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos mayores. De esa forma, en las noticias, presenta lo que ha sido esta primera inscripción del grupo político en marcha en la registraduría de Barranca Bermeja con sus candidatos y candidatas al Consejo, dirigidos, por supuesto, por el senador Gustavo Moreno, que a propósito, este 20 de julio, asume como presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República. Con la Cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Severich desde el edificio Superestrella, sexto piso.